Supuestamente estamos en emergencia. En Aguascalientes, el gobernador Martín Orozco anunció que debido al aumento en el número de contagios, se aplicarán nuevas restricciones a partir de mañana y hasta fin de mes. El cubrebocas será obligatorio, se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas, los restaurantes podrán operar sólo con servicio para llevar, van a cerrar los centros comerciales, los gimnasios, varios comercios, y quienes no respeten las medidas van a ser sancionados con multas, clausuras o incluso arrestos de 36 horas. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro anunció que ya se preparan para el regreso a clases presenciales. Sí, aseguró que si durante los 45 días que restan del año se respetan las medidas sanitarias, es posible que se reanuden las clases presenciales en el estado de Jalisco. Lo veremos. Y en Chihuahua, el miércoles terminan las restricciones de movilidad impuestas desde hace un par de semanas. El gobernador Javier Corral aseguró que, aunque van a continuar en semáforo rojo, buscarán modalidades para reabrir algunas de las áreas económicas que cerraron en estas dos semanas.